Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos hoy acerca de la falla ovárica prematura. Ese es el tema. La insuficiencia ovárica primaria, así también se llama. La insuficiencia ovárica primaria, así también se le designa, o falla ovárica prematura ocurre cuando los ovarios dejan de funcionar como deberían. Esto es antes de los 40, por eso es prematuro, antes de tiempo, antes de la menopausia. Cuando esto sucede, los ovarios no producen cantidades normales de la hormona estrógeno. No, no están produciendo estrógeno en cantidades adecuadas y necesarias. Esa es una. También no liberan óvulos regularmente. Dejan de hacerlo. Estos trabajos principales que tienen los ovarios no se están llevando a cabo. No hay producción de estrógeno suficiente. Y no hay ovarios. Bueno, no regularmente. Sí hay, pero no regularmente. Bueno, a esta afección también, decíamos, se le llama insuficiencia ovárica prematura. Y suele provocar infertilidad. A veces se confunde la insuficiencia ovárica primaria o prematura con la menopausia prematura. Pero no son lo mismo. Hay diferencias. No confundir insuficiencia ovárica primaria con menopausia prematura. Las mujeres con insuficiencia ovárica primaria pueden tener periodos irregulares u ocasionales. Veces sí, veces no. Durante años. Incluso sí pueden quedar embarazadas. Sin embargo, bueno, no es seguro, pero sí pueden quedar embarazadas. Sin embargo, las mujeres con menopausia prematura dejan de tener periodos y no pueden quedar embarazadas. Es la diferencia principal. Que en el caso de las mujeres con menopausia prematura, no. No va a haber gestación. Cuando hay insuficiencia ovárica primaria, sí, puede haber. No es seguro, pero puede haber. Entonces, restablecer los niveles de estrógeno en mujeres con insuficiencia ovárica primaria ayuda. Ayuda aquí a prevenir algunas complicaciones que ocurren como resultado del bajo nivel de estrógeno. Puede ser la osteoporosis. Sí, lo que hacemos nosotros en el volario es aplicar plantas con la acción terapéutica fitoestrogénica. Sí, hay estrógenos vegetales que tienen algunas plantas, por fortuna. Y eso ayuda bastante a las mujeres con insuficiencia ovárica primaria. Y también, pues, las personas que tienen menopausia prematura. Porque una vez que se aporta por la planta, la planta aporta estrógeno, pues ya podemos decir que varias consecuencias se están atendiendo, más se están resolviendo y no ocurren. Bueno, la insuficiencia ovárica primaria puede tener como causa, veamos, algunas. Cambios cromosómicos. Puede ser, ¿no? Ah, pero también puede ser las toxinas. Bueno, los cambios cromosónicos, cromosómicos, son por herencia, ¿no? Sí tiene que ver con que la persona, pues ya nació así, ¿no? Se vino, le llaman carga genética. Puede ser, ¿no? Aunque también puede ser por toxinas. Hay que analizarlo. La quimioterapia y la radioterapia, o sea, tratamientos antitumorales contra neoplasias. Quimioterapia y radioterapia puede ser causa común de insuficiencia ovárica causada por toxinas. Sí, porque esas terapias pueden, entre otras cosas, dañar el material genético de las células. Es una razón. Aunque hay más, ¿eh? Hay más toxinas. Puede ser el humo del cigarrillo. Algunas sustancias químicas. Pueden ser pesticidas. Pueden ser incluso virus. Todo esto puede acelerar, la presencia de todo esto puede acelerar la insuficiencia ovárica. A veces una respuesta del sistema inmunitario al tejido ovárico, o sea, puede ser una enfermedad autoinmunitaria. Aunque esta forma no es muy común. El sistema inmunitario produce anticuerpos contra el tejido ovárico, lo que daña los folículos que contienen los óvulos. Claro, también a tejido ovárico. Eso va a desencargar una respuesta inmunitaria y, pues, esto puede causar el daño. Bueno, la afectación que estamos citando. Puede haber exposición a un virus. Es una posibilidad también. A veces se dice que son factores desconocidos. La causa de la insuficiencia ovárica primaria a menudo se desconoce. Entonces, ¿cómo se le llama? Idiopática. O sea, a saber, ¿no? Hay que ver qué factores aumentan los riesgos de tener insuficiencia ovárica primaria. Puede ser la edad, ¿no? El riesgo aumenta entre los 35 y 40 años. Aunque no es común antes de los 30 años, la insuficiencia ovárica primaria es posible en mujeres más jóvenes e incluso adolescentes. A veces tiene que ver con las antecedentes familiares, como platicamos. Tener antecedentes familiares de insuficiencia ovárica primaria, pues, claro, aumenta el riesgo de sufrir este trastorno. A veces hay una cirugía ovárica. Las cirugías que implican los ovarios pueden aumentar el riesgo de insuficiencia ovárica primaria. Podemos analizar los signos y los síntomas de la insuficiencia ovárica primaria. Sí, son similares a los de la menopausia o bien a la deficiencia de estrógeno. ¿Cómo son los síntomas y signos? Periodos menstruales irregulares o salteados. Esto puede estar presente durante años o presentarse después de un embarazo o después de tomar o después de dejar de tomar píldoras anticonceptivas. Signos y síntomas también. También dificultad para quedar embarazada. Calores, sudores nocturnos, se queda vaginal, ojos secos, irritabilidad o dificultad para concentrarse, disminución del deseo sexual. Son signos y síntomas de este padecimiento. Hay complicaciones, también hay que atender antes de que se presenten. Complicaciones de la insuficiencia ovárica primaria, pues, son, entre otras cosas, la esterilidad. ¿Qué es qué? La esterilidad es la incapacidad para quedar embarazada. Y puede ser una complicación de la insuficiencia ovárica primaria. En otros casos, el embarazo es posible hasta que se agoten los óvulos. Todavía es posible. Otra complicación es la osteoporosis. La hormona estrógeno ayuda a mantener los huesos fuertes. Entonces, las mujeres con niveles bajos de estrógeno tienen un mayor riesgo de tener huesos débiles y quebradizos, que es lo que llamamos osteoporosis. Son más propensos a romperse que los huesos sanos. Puede haber depresión, puede haber ansiedad. El riesgo de infertilidad y otras complicaciones derivadas de los bajos niveles de estrógeno hace que algunas mujeres se depriman o se pongan ansiosas. Se pueden presentar también, entre las complicaciones, la pérdida temprana de estrógeno o podría aumentar el riesgo de tener fallas cardíacas. Aunque en la mayoría de las mujeres los signos de insuficiencia ovárica primaria son escasos, pero sí, se presentan estos síntomas y hay que estar atentos, en este caso atentas a ellos. Sobre todo porque se tienen periodos irregulares o se tienen problemas para concebir. Habrá que ver, pero de un inicio siempre es mejor atender las cosas que suceden, las alteraciones de nuestra salud. Es mejor hacerlo con oportunidad. Entonces, haciendo un resumen, la falla ovárica prematura se refiere a la pérdida prematura también de la función ovárica antes de los 40, que también se reconoce como insuficiencia ovárica primaria. Menopausia prematura o agotamiento prematuro del ovario también se reconoce así. En condiciones normales, los ovarios de la mujer producen hormonas sexuales femeninas, o sea, estrógenos y progesterona, y liberan óvulos regularmente durante el ciclo menstrual. Pero cuando se presenta la falla ovárica prematura, pues la función ovárica se reduce antes de lo esperado. Eso lleva a la interrupción del ciclo menstrual o a la infertilidad. Ya vimos algunas causas, ¿no?, de la falla ovárica prematura, que pueden ser variadas, o que pueden incluir factores genéticos, anomalías cromosómicas, trastornos autoinmunitarios, cirugías, radioterapia, quimioterapia, pero bueno, para algunos casos hay solución, por supuesto, en las plantas, sobre todo para evitar las consecuencias. Algunos síntomas de la falla ovárica prematura, recordemos que pueden incluir o pueden incluir irregularidades en el ciclo menstrual, sofocos, se queda vaginal, cambios en el estado de ánimo, disminución de la libido, en fin. Tenemos que analizar más síntomas para estar bien seguros, ¿no? Hay problemas del sueño también, hay que recordar. Hay dificultad para considerar el sueño o para mantenerlo, que pueden estar relacionados con los sofocos nocturnos que padece la persona. Fatiga también, se siente muy fatigada la persona, tiene una sensación constante de cansancio, de agotamiento. Incluso puede presentar a la persona problemas cognitivos, o sea, dificultades de concentración y problemas de memoria. Presenta cambios en la textura de la piel y el cabello. La piel se exhibe más seco, el cabello más delgado, el cabello muy quebradizo. Puede haber más, ¿no? Por ejemplo, dolor durante las relaciones sexuales, molestia o dolor durante las relaciones sexuales debido a la sequedad vaginal y a la disminución de la lubricación. También hay cambios en la distribución de grasa. Algunas mujeres pueden notar cambios en la distribución de la grasa corporal, con una tendencia a acumular grasa en el área abdominal. También se presentan problemas urinarios, o sea, puede haber un mayor riesgo de incontinencia urinaria o infecciones del tracto urinario. Hay cambios en las uñas, en la piel. Las uñas pueden volverse más frágiles y la piel puede verse más delgada y más propensa a la sequedad. Bueno, pues vamos al cuarto y regresamos. Pues bien, hay que platicar acerca de las causas, ¿no? Siempre es importante para determinar qué tipo de estrategia vamos a elaborar, vamos a seguir, vamos a estructurar para que la fórmula magistral, cuando se elabore, pues sea muy certera. Ahora, platicábamos de que en algunas ocasiones, pues ese tipo de padecimiento se presenta cuando se está recibiendo algún tratamiento, ¿no?, de radioterapia o quimioterapia. Eso se utiliza en el tratamiento de las neoplasias, ¿no?, pero puede dañar los ovarios y puede provocar este tipo de padecimiento, ¿no?, falla prematura en los ovarios. Algunas infecciones virales también están presentes, ¿no?, como por ejemplo la parotiditis. Parotiditis es cuando se padecen paperas. Las paperas pueden dañar los ovarios y pueden contribuir a la falla anticipada de la función ovárica. Tiene que ver también con la exposición a toxinas ambientales. Cuando uno se expone a ciertos productos químicos o toxinas ambientales, pues puede tener un impacto negativo en la función ovárica. Sí, habrá que estar al pendiente, sobre todo, pues evitaron todas estas situaciones, ¿no? A veces hay un envejecimiento ovárico acelerado. Algunas mujeres pueden experimentar un envejecimiento ovárico, pues más rápido de lo normal, lo que lleva a la falla ovárica prematura. Tiene que ver con factores genéticos o ambientales, esta situación de envejecimiento ovario ovárico acelerado. También, cuando la persona se expone a radiaciones, la exposición a radiación ionizante, a veces por razones médicas, ¿no?, decíamos, radioterapia. Pero también puede ser condiciones ambientales como radiación nuclear. Bueno, la gente que trabaja en estos sitios donde, de alguna manera, están cercanos a las fuentes de radiación nuclear. Y eso afecta negativamente la función ovárica. Puede ser también trastornos endocrinos. Sí, son ciertos tipos de desórdenes hormonales. Puede ser como el síndrome del ovario poliquístico, pues eso afecta la regularidad menstrual y la función ovárica. El consumo del tabaco. Fumar siempre ha sido asociado con un mayor riesgo de falla ovárica prematura. Es que contiene productos químicos, no solo estamos hablando de que contiene la hoja del tabaco. No, agrega una cantidad enorme de químicos. Y eso en las mujercitas daña los ovarios. Acelera la disminución de la reserva ovárica, ¿sí? No hay ovulación, entonces hay falta de concepción. También puede ser trastornos de la coagulación de la sangre, como la trombofilia, que afecta la circulación sanguínea en los ovarios y sí se compromete su función. Bien, está con nosotros Jorge Iván Rodríguez, persona muy docta en la herbularia, muy reconocido, de gran experiencia. Ha estado con nosotros y tenemos el gusto de que nuevamente nos acompañe y platique acerca del tema, ¿no? ¿Qué planta tiene en mente? ¿Qué planta puede sugerir o qué planta le ha dado resultado para estos casos en donde la función ovárica, pues, está a falla, ¿no? De manera anticipada. O sea, en jóvenes que fuese de adolescentes, imagínese. Bueno, adelante y bienvenido, Jorge Iván. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, en la medicina tradicional contamos con numerosos recursos para atender este tipo de trastornos que se presentan particularmente en el sistema reproductor de las mujeres y, bueno, pues, que como usted menciona, se desarrollan y se caracterizan, pues, a determinadas edades. Generalmente es un trastorno que suele aparecer antes de los 40 años, pero que también llega a manifestarse en la adolescencia. En el caso particular, bueno, pues, vamos a emplear un compuesto magistral de hierbas que es el tetriqui. El tetriqui resulta ser un excelente recurso para atender este tipo de trastornos porque las hierbas que lo componen tienen la capacidad de tonificar el sistema reproductor de la mujer. Son plantas que cuentan con numerosos nutrientes y que nos van a ayudar a potencializar el funcionamiento del sistema reproductor femenino. De hecho, en medicina tradicional es considerado como un estimulante de las funciones reproductivas de la mujer. Particularmente este compuesto de hierbas en medicina herbolaria lo utilizamos para atender diversos trastornos que llegan a manifestarse en el aparato reproductor femenino, como es el caso de la insuficiencia ovárica prematura, pero también recurrimos a este compuesto que es el tetriqui para atender otro tipo de trastornos que son muy comunes y que se relacionan, por ejemplo, con el sangrado menstrual abundante. En este caso, bueno, el tetriqui puede ser un excelente recurso para aquellas mujeres que tienen sangrados menstruales abundantes o que duran más de unos días. Aquí es importante precisar que algunas mujeres tienen sangrados menstruales entre periodos o antes o después de lo esperado en sus ciclos. Este tipo de sangrados se conocen como sangrados menstruales irregulares o atípicos, el cual, bueno, pues va a generar un estado fisiológico en el cual la mujer que lo padece tiene una sensación de cansancio, tiene fatiga, le falta el aliento y, bueno, pues esto se manifiesta como consecuencia de la pérdida de sangre y, consecuentemente, de nutrientes. Aquí es muy importante mencionar que el sangrado menstrual abundante, pues se relaciona con diversas causas, tiene diversos orígenes, como es el caso de la presencia de un desequilibrio hormonal. Generalmente, en un ciclo menstrual típico existe un equilibrio entre las hormonas estrógeno y progesterona. Estas hormonas, bueno, pues producen que se lleve a cabo un proceso fisiológico adecuado en el cual se controla la acumulación del revestimiento del útero. Y, bueno, pues este revestimiento se desprende durante el periodo menstrual. En este caso, bueno, cuando las hormonas se encuentran desequilibradas, cuando fisiológicamente no están funcionando de manera adecuada, el revestimiento se vuelve demasiado grueso. ¿Y qué es lo que sucede? Que se desprende en forma de sangrados menstruales abundantes o sangrados inesperados entre los periodos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que va a haber diversas afecciones que pueden ocasionar o provocar estos desequilibrios hormonales. Generalmente, entre ellas vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver con el exceso de peso, cuestiones que se relacionan con desórdenes metabólicos, como es la resistencia a la insulina. Y, bueno, pues generalmente también existen problemas relacionados con la glándula tiroides que provocan este desequilibrio entre las hormonas sexuales de la mujer. Aquí particularmente el T-Triqui es un excelente recurso para corregir este tipo de trastorno. ¿Por qué razón? Porque tiene la capacidad de estimular una correcta producción de estas hormonas y evitar un desequilibrio en las mismas. Ahora bien, hay otras cuestiones que también se relacionan de forma directa con el sangrado abundante. Y en este caso podemos referirnos a los fibromas uterinos. ¿Qué pasa? Que se trata de unos tumores que se desarrollan generalmente durante la edad reproductiva. Estos tumores tienen la característica de ser benignos, lo que significa que no se encuentran malignizados o que las células que los componen no son células cancerosas. En el caso particular, los fibromas uterinos suelen causar sangrados menstruales más abundantes de lo normal o sangrados que se prolongan durante mucho tiempo. En este caso, el T-Triqui tiene la característica de ser un compuesto de hierbas al cual se le atribuyen propiedades inmunostimulantes, inmunomoduladoras y también tiene la capacidad de actuar como un agente antitumoral. Por lo cual, bueno, pues puede corregir también este problema de fibromas uterinos que son los que ocasionan este sangrado abundante. Ahora bien, hay otro dato importante, la presencia de pólipos, es decir, pequeños tumores que se presentan en el revestimiento del útero y que pueden ocasionar sangrados menstruales abundantes o de larga duración. En este caso, bueno, también pueden ocasionar la presencia de sangrados entre periodos. Aquí vamos a observar que los pólipos generalmente también pueden causar manchas o sangrados después de la menopausia. Los humores en este caso no son cancerosos. Aquí vamos a aprovechar el efecto antitumoral y inmunostimulante que tiene el T-Triqui. Particularmente también en medicina tradicional hay una asociación en los sangrados abundantes con el consumo de medicamentos. Cuando se consumen algunos medicamentos se pueden causar sangrados menstruales abundantes o prolongados y entre esos medicamentos podemos encontrar aquellos que se clasifican como hormonales. Es decir, el consumo de píldoras anticonceptivas, que estos medicamentos contienen estrógenos y progestina, bueno, pues generalmente ocasionan este tipo de desequilibrio. En el caso particular, el T-Triqui también lo podemos emplear como un agente depurador para eliminar los residuos de todos estos componentes químicos sintéticos que ocasionan este desorden y que provocan un sagrado abundante. Como podemos observar, bueno, pues el T-Triqui es una excelente opción para mantener la salud del sistema reproductor de la mujer y corregir diversos tipos de trastornos. Maestro. Bueno, pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Le recordamos que nos es muy útil que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta fórmula ya ha sido elaborada. Así lo llega pronto y no hay tardanza, ¿no? Que puede la persona de momento iniciar su tratamiento sin tardanzas, sin retrasos. Sí, proporcionamos un correo electrónico a la vez que nos está pidiendo su fórmula normal. Así trabajamos más rápido. Bueno, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted la necesite, accese a nuestra página, la visite y la fórmula ahí va a estar lista para que, si lo desea, la reenvíe a un amigo. O si usted la desea utilizar, pues entonces puede adquirir en la tienda en línea la fórmula para que le llegue directamente hasta su hogar, hasta las puestas de su casa. ¿Cuál es la ventaja? De que el envío no tiene costo. El envío en flete, pues va por la cuenta del ángel de tu salud. Podemos aprovechar esta ventaja. En cuanto a lo que se refiere a comunicarnos, tomar contacto para quejas, sugerencias y demás, lo podemos hacer a través de la comunicación con las redes sociales. Puede ser a través de ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede ser por Facebook, el ángel de tu salud México, o bien por Instagram puede ver contenido ingresando con el ángel de tu salud MX, todo pegado, el ángel de tu salud MX. Y luego, pues, si requiere escuchar la repetición de este programa, lo puede hacer a las 9 de la noche. La página para que lo escuche y lo sintonice es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.mx. www.lavosdelangeldetusalud.mx. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda hervularia, que es donde usted puede comunicarse para que le hagan sus fórmulas el baile. Si es que no puede salir de casa, entonces puede usted llamar directamente al número que le voy a indicar para que solicite sus fórmulas. El teléfono, el número del teléfono es el siguiente, 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana, 6 de la tarde, lunes a sábado. El horario es de 9 de la mañana, 6 de la tarde, lunes a sábado. Tienda en Texcoco, tienda autorizada en Texcoco, Estado de México. Esto ubica Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, coloria centro, entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral de Texcoco, Estado de México. Arotamos el teléfono, 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, Cormesones. A una cuadra de la Farmacia París, el teléfono, 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21, metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda en la Ciudad de México también, cerca del Mercado de los Dulces, o Anillo de Circunvalación. Le doy la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra de Mercado de los Dulces, teléfono 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienda en Huipurco, Huipurco, es Ciudad de México. Tienda ahí, autorizada, en Calzada de Tlalpa, número 4450, local D. Calzada de Tlalpa, número 4450, local D. Coloria San Lorenzo, Huipurco, en frente de un Vips, a cuadra y media de la estación del tren Ingebre, estación Huipurco, la atención es de lunes a sábado, y el teléfono, anotamos, 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Tienda en el paradero del metro Zapata, Ciudad de México. Avenida Universidad, número 790, Sotano 1, local 13. Paradero del metro Zapata, Correa Santa Cruz, Satoyaca. Anote el teléfono, 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores, los datos de los patrocinadores. Ahora vamos a elaborar nuestra fórmula. Claro, tiene que ver con el tema. Es para falla ovárica prematura. Los síntomas y signos para identificar el padecimiento es periodos menstruales irregulares o salteados, dificultad para quedar embarazada, calores, sudores nocturnos, sequedad vaginal, incluso ojos secos, irritabilidad o dificultad para concentrarse, disminución del deseo sexual, osteoporosis, depresión o ansiedad, dificultades para considerar el sueño o para mantenerlo, incontinencia urinaria o infecciones del tracto urinario. Las uñas pueden volverse más frágiles, la piel puede volverse más delgada y más propensa a la sequedad. Este es el padecimiento de insuficiencia ovárica primaria o falla ovárica prematura. Vamos a hacer la fórmula, vamos anotando. Mangle rojo, angélica mexicana, castaña china, nuez de castilla, apio criollo, té triqui. Nuevamente, mangle rojo, angélica mexicana, castaña china, nuez de castilla, apio criollo, té triqui. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora elaboramos la fórmula con suplementos o cápsulas. Son serpentaria con triptófano, alfa linoleico con vitamina A, cartílago de tiburón, trébol rojo, nuevamente, serpentaria con triptófano, alfa linoleico con vitamina A, cartílago de tiburón, trébol rojo con, no, es solo, trébol rojo floritallo, o sea, solito el trébol rojo. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Suplemento adicional, el día de hoy, utilizamos el Ixi que contiene aguaje, el Ixi que contiene aguaje, es una fruta, aguaje. La clave es 5455, la clave es 5455, el Ixi que contiene aguaje. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Total, dos vasitos dosificadores, uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos el día de hoy platicando acerca de la falla ovárica prematura. Trae consecuencias el no atender, ¿eh? Y es bueno mencionarlas, porque las consecuencias tanto a nivel físico como a nivel emocional, es importante resolverlas. Es importante abordar esta condición de manera adecuada para gestionar los síntomas y minimizar los impactos a largo plazo. Bueno, alguna de las posibles consecuencias, una infertilidad persistente. Esa es la causa principal de infertilidad en mujeres. Si no se aborda la incapacidad para concebir naturalmente, puede percibir, puede seguir persistiendo, afectando la capacidad, pues, de una forma de crear una familia biológica, ¿sí? De forma natural. También hay riesgo de problemas óseos. La disminución de los niveles de estrógeno está asociada con la falla ovárica prematura, aumenta el riesgo de pérdida de densidad ósea. Y a osteoporosis, ¿no? Hay que recordar que esto nos puede llevar a fracturas y otros problemas de salud ósea a medida que se va envejeciendo. Hay un mayor riesgo cardiovascular. ¿A qué se refiere? Que la falta de estrógeno, pues, también se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. No abordar este padecimiento podría contribuir a problemas cardíacos a largo plazo. Hay impacto en la salud mental también. Entonces, pues, la persona tiene depresión, tiene ansiedad por lo mismo. Bien, vamos a atender. Llamada telefónica. Lo hacemos con mucho gusto. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Soy María Díaz. Adelante, María Díaz. Te escucho. Pues, mire, estoy así como que muy triste porque hace cuatro años tuve cáncer de mamá y siempre tiene uno ese temor, ¿no? Sí, claro. En el momento, pues, vaya a volver y tengo mi sistema inmunológico, pues, algo deprimido. Sí. Ay, para acabar la de fastidiar, pues, me están dando un diagnóstico que para mí es atroz, ¿no? Y digo, ay, si el padre mejor se acordara de mí porque no me gustaría esto. Hay solución, no te preocupes. Hay que seguir adelante. Si estamos platicando es que hay una oportunidad. Sí, Dios te puede. Sí, es grande, es grande, no hay duda. ¿Qué más tienes? Aparte de este temor. Gracias. Pues, diagnostican demencias en el leve, pero, pues, oiga. Eso. Y colon irritable. Sí. Muy depresiva. No soy ansiosa. Sí. Y como que tengo un poco de descontrol con el azúcar. Dicen que ya no soy diabética porque he modificado la alimentación. Ahora dicen que ya nada más soy resistente a la insulina. Sí. Pues, ya es ganancia, ¿no? Aquí sí. Bastante, bastante. Y para acabarla soy hipertensa. Hipertensa, sí. ¿Qué otra cosa? Ah, pues, con eso. Ah, bueno. Tengo hongos en los pies. Y las uñas se me hacen así como que se arquean hacia abajo. A ver, repíteme eso. Como que las uñas se... En vez de crecer parejas, crecen hacia adentro. ¿Se arquean hacia abajo? Sí. ¿Qué otra cosa? Pues, ya con eso. Disminución de la visión. ¿Qué otra cosa? Ya. ¿Qué edad tienes? 69. 69. ¿Cuánto pesas? Encuentro con el peso. Esto, 68. ¿Y tu estatura? 50. Unos 50. Unos 50. Bien. Así te sirve de consuelo. Una persona que tiene demencia senil no refiere como tú con tanta claridad. ¿Qué me está olvidando de eso? Porque te escuchas bastante cuerda. Analiza las cosas bastante bien. Y no te preocupes. Pásate atención por lo demás. Y de eso ya no te preocupes. Estás bien. Gracias. O alguien que tiene demencia senil, pues, no sabe ni dónde está, lamentablemente. Y tú sí estás bien ubicada. Y eso tiene que ver con tu sentido. Estás bien ubicada. No te mortifiques. Bueno, de los demás vamos a hacer la fórmula. Pero, Lino, muchas cosas. Se le olvida cerrar la puerta. Dejo la tarjeta. Dejo prendida la estufa. Sí, pero todas esas cosas tienen que ver con la preocupación. Y desde luego, cuando tú tenés algunos padecimientos, pues, estás preocupada por lo mismo o por otras cosas. No es un referente claro. Te escucho muy bien. Así es de que preocúpate bastante. Y te hago tu fórmula para los demás que me mencionas. Y de eso también te salimos adelante. Lo resolvemos. Bien. No te mortifiques. Empezamos con la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva herbas suecas. Agregamos vainas judías. Alfalfa bastarda. Las hojas de alfalfa bastarda. Canelilla, raíz de China, también. Maracuyá gigante. Cardo rojo. Esa es la fórmula. Herbas suecas. Vainas judías. Alfalfa bastarda. Hojas. Canelilla. Raíz de China. Maracuyá gigante. Cardo rojo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Tómalo antes de cada alimento. Antes de cada alimento es suficiente. Ahora suplementos. Utilizamos coenzima Q10 con citicolina. Romasa con vitamina B9. Aceite de linaza, naranja y omega 3. Sábila y olivo. Menciono los suplementos coenzima Q10 con citicolina. Romasa con vitamina B9. Aceite de linaza, naranja y omega 3. Sábila y olivo. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Estamos platicando acerca de que cuando ya hay insuficiencia ovárica, prematura, antes de tiempo. Sí, hay un impacto en la salud mental, pero pues tiene que ver con las emociones, ¿no? Aspectos psicológicos. Sí, porque uno se pone depresivo, ansioso, irritable. También hay problemas geniturinarios que hay que tratar, ¿no? La sequedad vaginal y otros problemas geniturinarios pueden afectar la calidad de vida, las relaciones sexuales. No abordar estos problemas puede llevar a molestias crónicas, también problemas en las relaciones de pareja. Hay síntomas como los sofocos, los cambios en el estado de ánimo y otros problemas físicos que nos pueden afectar la calidad de vida si no se gestionan adecuadamente. Hay un mayor riesgo de problemas urinarios, sí, porque la disminución de los niveles hormonales también puede aumentar el riesgo de incontinencia urinaria, eso sí es muy incómodo. Infecciones del tracto urinario recurrentes. Pero bueno, ya tomamos nuestra fórmula y está considerado que tenemos que aportar fitoestrógenos en la fórmula. Sí, porque no hay afectación en la salud general. En la función metabólica del bienestar general, pues hay afectaciones. Y bueno, la gente que aún piensa en formar una familia, pues puede haber problemas en la salud reproductiva. La falta de atención a la falla ovárica prematura puede tener impactos a largo plazo en la salud reproductiva. Hay que hacer estrategias, ¿no?, para implementar y gestionar los efectos de la disminución hormonal. Bien, hay que utilizar la herbolaria. También se conoce como fitoterapia o medicina herbal, que implica que el uso de plantas medicinales, también de sus derivados, para atender, aliviar o tratar diversas condiciones de salud. A lo largo de la historia, muchas culturas han utilizado plantas con propiedades medicinales para mejorar su salud. Hay beneficios increíbles utilizando la herbolaria medicinal, muchas aportaciones. La herbolaria medicinal ha sido parte integral de las tradiciones culturales en todo el mundo. Muchas culturas han transmitido conocimientos sobre el uso de plantas medicinales de generación en generación hasta nuestras fechas, y ya pasaron milenios en muchas de las ocasiones. La herbolaria ofrece una alternativa a los tratamientos convencionales. Nos proporciona múltiples opciones naturales para aquellas personas que prefieren enfoques más holísticos, enfoques menos invasivos. Las plantas medicinales contienen una variedad de compuestos beneficiosos, como los antioxidantes, las vitaminas, los minerales. Son los que nos nutren, los vegetales, las plantas medicinales. Entonces, por lo tanto, contienen las vitaminas que no produce el cuerpo, los minerales esenciales que requiere para funcionar adecuadamente, y con menos efectos secundarios adversos. Decimos menos, por decir, quisiéramos decir nada, pero por si acaso hay un poco por ahí. Pero que tengamos detectado, no. Sin efectos secundarios adversos, es como nos manejamos. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Ibar, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Luciano Montiel. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.